¡Tiene que provocar! ¡Heló! ¡Aleluya! Y estamos contentos, amados. Y vamos a pasar rapidito al Cielo del Señor. Pero antemano, gloria al Señor, les enviamos saludos del fundador y presidente de esta organización, mi padre, el pastor Félix Juan Alicéa. No se encuentra aquí en esta noche, pero se encuentra la... la Jaf, la otra parte de él, que es la fundadora también de este ministerio, mi madre, la pastora Aurea Alicéa. Gloria al Señor. Y conmigo aquí está mi esposa, la pastora Marilena Alicéa, para que la conozcan. Y lo más importante en esta victoria es que Jesús está presente. Jesús está presente. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo que está. Yo creo que Él se está moviendo por ahí. Él se pone en el pasillo, se entremente entre medio de los asientos, te sacude la peluca si tú lo dejas. ¡Hello! Porque no se mete donde no lo quiere, Él se mete donde lo quiere. Entonces, si tú quieres que se te mete entre medio de los asientos, entonces, dile qué tal. Excuse me, I got to worship. Yo tengo que adorarlo porque yo quiero recibir algo en esta noche. Yo no me voy de aquí como llegué. Yo me voy con una experiencia. Con algo nuevo de parte de mí. Mándese de la silla. Y ahora su gloria. ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡A su nombre! Y aunque a ustedes dejamos el cielo del Señor, el evangelista Benicio Molina. ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Que viene a tu espíritu, que cuando me toca, me hace que cuidar. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Que será tu presencia, que hace manifestarse tu reloque ya me enamoré. Este sol está teniendo, ya rindo mal te siento, a desvallar. Venga tu belleza, baila de la tierra, o te comparas. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no me llegue a tu momento. No me acerce ni hablar, pero en la verdad, yo puedo creer. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, todo canto entiendo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, todo canto entiendo. ¡Gracias! 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 Dios, gracias por esta invitación, por estar aquí, celebrando estos cuatro días, 32 años de victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero quiero comenzar, rápido, un segundo. Dime lo que dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, gracias Señor. Gracias Señor. Puedes sentarse en esa bendición. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Me encargaron de recolectar la ofrenda, pero eso lo vamos a dejar para lo último. Dios. Dios va a suplir. Dios. Dios. Vamos con el mensaje. Dios. Dios. Fe o incredulidad. Tema de esta primera noche. Fe o incredulidad. He comenzado con este texto bíblico en esta primera noche. Es un texto muy, pero muy fácil. Es el texto uno de los más leídos en toda la historia del Evangelio. La fe, este texto bíblico se usa para asambleas, campañas, retiros, se usa para medias vigilias, campañas evangelísticas, y la usa mucho la iglesia de la nueva era. Amor de Dios. Los usan también mucho este texto bíblico, lo del reino aquí y ahora. Amor de Dios. Los veinte costales los usan mucho también. Amor de Dios. En la iglesia católica ni se diga. Amor de Dios. Todos usan este texto bíblico. Amor de Dios. Es un texto muy, pero muy conocido donde el apóstol habla en este capítulo. Amor de Dios. Va dirigido a los héroes de la fe. es como decirlo una universidad este es el libro de la universidad de los profesionales de la gente que tuvieron éxito en la vida que lograron alcanzar cosas que otros no pudieron es el libro como decir cuando un joven se gradúa y llega a la universidad de Harvard y allá logra alcanzar hasta ser el presidente de la nación americana no cualquiera tiene este privilegio de este texto bíblico todo el mundo es cristiano todos los que estamos aquí somos cristianos la palabra cristiano, creyente pero si usted pregunta a los vecinos del frente van a decir que son cristianos también si va a la bodega de Eyalog le van a decir que son cristianos también si usted le pregunta a alguien que pase por ahí fumando cigarrillos van a decir yo soy cristiano en este tiempo todo el mundo es cristiano hace años atrás se podía predicar en el 1918 Cristo viene cuando Gigi comenzó en los años 50 y Gigi llegaba a una plataforma yo cuando niño iba y cuando Gigi predicaba en los parques gritaba tres veces Cristo viene y la gente se convertía se rompían los televisores en aquellos lugares porque él decía que era el cajón del diablo no puede ir a ver lo que voy a traer a ti Gigi comenzó a proyectar que la televisión era el cajón del diablo pero nunca pensó que él iba a estar en él un día simplemente entró a predicar eso proyectó que era el diablo y yo fui testigo de todos los televisores que rompieron la gente para aquel entonces no solamente eso se levantó Geñito Rodríguez López para aquella época donde la mujer comenzó a decir que no podía usar sandalia ni maones ni el hombre bigote así que este hombre se perdía o sea no se podía lo que él iba proyectando entró en unos dogmas de hombres donde la mujer no se podía dejar una pollina y donde todo era mal por ejemplo él decía que no se podía ir al parque atacaba el deporte aunque la gente no sabe que él auspiciaba la clase vamos a hablar aquí cosas que usted se entera en aquella época yo viví eso porque yo estuve ahí no fue que me lo contaron yo estuve en esa emisora recogí en varios maratones dinero para esa emisora y estuve ahí cuando eso ocurrió y me sorprendió un día que salieron cajas de juego de pelota y cuando pregunté era que él era quien lo auspiciaba pero lo atacaba aprendí en el camino muchas cosas importantes a través de los años estuve con Torres Ortega que también partió con el señor levantó una cadena televisiva que ya no la tiene todos los maratones que se levantaron fue perdido el dinero que se invirtió se botó a través de los años pasó lo mismo con Jorge Rasky levantaron dos emisoras que ya tampoco existen tampoco están y a través de los años experimentados que ministerios que comenzaron bien y comenzaron a levantar cosas hoy no existen muchos de los que dirigían emisoras cristianas comenzaron a levantar maratones y pedidos pidiendo y diciendo que eso era del pueblo pero al fin y al cabo cuando a la hora de la verdad eso nunca fue del pueblo y hoy no tienen sus hijos son dueños de ellos seguimos hermano y a través de los años he visto que la gente hablaba de fe pero en realidad no era ninguna fe vi hombres que comenzaron en diferentes etapas ministerios pastores evangelistas y comenzaron a proyectar cosas que nunca obtuvieron comenzaron a pedir cosas que nunca se vieron y aprendí a ver cosas interesantes y es que muchos de ellos ya no están vivos he visto todos sus velorios a través de los años muchos de estos ministerios murieron jóvenes jóvenes Dios fue tablando uno por uno a un montón de personas que no hicieron lo correcto cuando fui a esos velorios tenían 40 años 38 35 43 48 y murieron de la forma más sangra que pueda morir una persona simplemente porque cogieron el dinero que recogían para la obra de Dios y nunca la usaron para eso yo le dije a mi esposa lo siguiente a Margarita yo no quiero terminar así yo dije este ministerio jamás termina así yo no voy a predicar para terminar en una caja y pedir lo que nunca dije que iba a hacer en la penúltima gira que yo tuve no la última no la otra la penúltima gira visité varios ministerios los cuales hoy ya no están tenían iglesias con casi 300 miembros pero se desviaron unos mensajes poderosos donde Dios sacudió la iglesia dos o tres años después me los encontré en Puerto Rico pero no eran los pastores que yo había visitado años después me impacté y me sorprendí cuando los vi y le dije ¿qué le pasó a este hombre? y luego me entero de la noticia que también murieron meses después le explotaron cánceres murieron en accidentes en la avenida sus templos se quedaron pastoreando todos los otros y yo he comenzado de esta forma así porque yo quiero hablar de lo que es la fe la fe es bien importante porque en el evangelio nosotros nos acostumbramos a los protocolos a través de los años yo llevo 25 años en el evangelio a tiempo completo como evangelista no es un niño el que está aquí es un evangelista de 25 años a tiempo completo el que está parado en este polvito con la misma mujer alámano ¿cuánto se atreven a alabar? el problema es que a través de los años he ido pasando y he visto los ministerios pero con las mujeres que ya no son de ellos son otras y yo no me atrevo a preguntarle ni tampoco saludar o decirle es tu hermana o tu prima porque yo se me adelanta es mi nueva esposa las cosas han cambiado toca alguien y díganle las cosas han cambiado yo veo a gente aquí como que muy serio asustado vamos díganle a alguien las cosas han cambiado hay muchas cosas que ya no son como antes y nos acostumbramos a los protocolos mucho corito mucho brinco mucho salto y si alguien habla lengua soy yo más que el apóstol Pablo pero a través de los años he visto que la iglesia se acostumbró a los horarios entre las siete y media y a las nueve y media ya hay que irse porque hay que trabajar ellos nunca piensan que un tornado puede pasar por allí al abajero los horarios le han quitado el tiempo al Espíritu Santo a las iglesias la mortandad el mucho brinco el mucho salto el mucho coro pero ser oracion al abajero la gente quiere milagros pero sin oración la gente se quiere salvar pero muy fácil y la Biblia quiero dejar claro para comenzar este mensaje como escaparemos si descuidamos la salvación tan grande cantadora al señor y quiero hablar de la fe porque se está muriendo media humanidad y son los cristianos los que se están muriendo al abajero porque el borracho sigue bebiendo ron el que vende droga sigue en la esquina y todos los demás siguen en los lugares y los cristianos están en los hospitales choleños al abajero voy a comenzar aquí cuantos se atreven a alabar a Dios bueno la falta de oración para tener fe tiene que haber oración si no hay oración no hay nada sin la oración no hay nada dígaselo a alguien sin oración no hay nada por favor díganlo otra vez miren para atrás si no oras no hay nada por ejemplo orar es hablar con Dios es hablar con Dios cuando a mí me invitan en tantos lugares mucha gente está esperando varias cosas vamos a ver cuantos demonios se van a manifestar o vamos a ver a quien Dios va a llamar por el nombre o por el tatuaje o por el seguro social vamos a ver a quien el Señor va a levantar o va a sanar nos han mirado a través de los años como a personas psíquicas ¿qué pasó aquí? ¿meló? y la iglesia se acostumbró a ver a los ministerios pero de una forma ok y de respeto pero otros la iglesia mucha gente se acostumbró como por ejemplo cuando yo recibo diariamente 90 100 llamadas no más diario a veces un poco más a veces un poquito menos pero la mitad es para decirme varón dígame profetíceme algo la gente a través de los años nos han visto por las cosas que han visto y han sucedido en las cruzadas y campañas muchos como dijo Moisés vamos a ver que va a pasar si ha perdido esa sensibilidad de esperar un milagro antes del mensaje ¿aná bajélo? hombre no cuando se atreven a ganar a Dios hay que esperar un milagro antes o después vamos dígalo antes o después antes o después usted puede recibir un milagro entrando por la puerta de la iglesia cuando se vaya a montar de la iglesia a la barba a la barba si está Dios aquí toca a alguien después de recibir un milagro ahorita más después ¿aná bajélo? ahorita o después la oración se dejó de orar oiga bien no quiero que nadie se moleste conmigo por favor la oración si no se ora no se puede llegar a ningún lado que es hora es hablar con Dios es comunicarte con el supremo ¿cómo vas a llegar a Dios? vas a llegar por medio de Jesús nadie llega a Dios nadie nadie que no lo haga por medio de Jesús voy a repetirlo y voy a dejarlo claro aquí nadie llega a Dios al menos que sea por medio de Jesús así lo dejó establecido voy más lejos Cristo habló que encontrar el cielo es encontrar un tesoro y dice que el que encuentra un tesoro en Mateo capítulo 6 lo deja todo porque encontraste dinero oro tú lo dejas todo vende la casa vende el carro lo dejas todo porque encontraste un tesoro o sea que el Señor está hablando que para seguirlo a Él tienes que dejarlo todo ahora bajélo vamos a ponerle uno dos tres cuatro cinco seis ¿cuántos se atreven a la bala al Señor? hay gente que dicen que Dios no le habla hay personas que dicen pero ¿por qué Dios no me habla? ¿qué te va a hablar? tú no hablas con Él el tiempo que tú hablas con Él es un minuto imagínese el esposo y el marido que no hablen eso serían dos anormales de ninguna casa eso es porque la mujer va a estar haciendo una cosa y el marido otra o sea el marido por un lado y la mujer por otro es imposible claro llega el momento que la mujer duerme en el sofá y el marido también en otro lado esas cosas pueden ocurrir pero imagínese un mes un marido durmiendo en un sitio y la mujer le va a ir y que ella no le esté cocinando a Él se venga a Él que ir para Chili para Bonanza para Popeye a comer a restaurar a los dominicanos ahí porque ella no quiere cocinarle y entra un cauce en esa casa se pierde la comunicación se afectan los hijos se afecta a todos es lo mismo un padre con los hijos se pierde si no se comunica con ellos van a hacer lo que le da la gana una iglesia que no habla con Dios es una iglesia que está al garete una iglesia que no ora es una iglesia que está al garete es una iglesia que no tiene fundamento no tiene base nada es una iglesia donde Dios no puede entrar porque no lo llaman es una iglesia donde no hay milagros porque es que no lo están llamando nada pero cuando se atreven van a Dios si no hay oración no hay nada donde yo oro yo oro en casa yo oro en el hotel yo oro en el baño yo oro en el carro yo oro en la cama vamos a orar en el carro vamos a orar en la cama oro en el baño oro en la tienda usted tiene que estar orando tiene que estar hablando con Dios hermano gracias Señor por mi casa gracias Señor por mi abuelo gracias Señor por mis hijos gracias Señor por el carro que me diste gracias Señor por donde yo vivo gracias Señor que aunque no hay comida yo sé que tú me lo vas a traer gracias Señor que yo debo dinero pero yo sé que tú me lo vas a dar ¿verdad? cuando estás que a dormir a Dios mío protege mi casa protege mi vida protege mi entrada protege mi salida gracias Dios mío porque tú eres bueno ¿desde cuándo tú no le dices a Dios que es bueno? alá bájelo hombre no se cago esto aquí ¿desde cuándo tú no le decimos a Dios tú eres bueno Dios mío que bueno tú eres que bueno tú eres que bueno tú eres que bueno tú eres alá mami desde cuándo tú no le dices que bueno tú eres vamos vamos toca alguien dile Dios es bueno Dios es bueno vamos vamos toca alguien vamos díganos Dios es bueno seguimos seguimos Dios es bueno hay que aprenderle a dar la gracia a Dios por la comida gracias Dios mío por la comida díganos gracias Dios mío por la comida gracias Dios mío por la provisión díganos gracias por los 20 pesos que tengo encima gracias por los 10 dólares que me quedan aquí para comerme algo alá mami Dios mío siento a Dios aquí gracias porque tú me sufres para apagar la luz para apagar el agua gracias Dios mío porque tú me bendices en el camino porque tú me ayudas con mis hijos gracias Señor porque el diablo no puede tocar a mis hijos gracias porque tú quiero un centro con ellos en la escuela gracias porque tú me has librado de accidentes fatales en la carretera alma mía alaba a Dios gracias por la prueba que yo estoy pasando porque ella me hace más fuerte ay Dios mío alma mía alaba a Dios sigue alabando a Dios ahí cuando se atreven a alabar a Dios hay una presencia de Dios cuando yo me acuesto digo Dios mío guarda a Margarita bendice a Margarita gracias por ella gracias por mi esposa Dios mío no me la quites por nada del mundo tú sabes que sin ella yo no voy a caminar así es que yo oro Dios mío protégela yo estoy aquí ella está allá pero guárdala cuídale pon un cerco sobre mí alaba a Dios guarda a la madre mía que está llorando cuídale en el camino ve a mí llorar así Dios mío mira ese carro que está ahí guárdalo protégeme en el camino súplame en el camino le digo a Dios no me dejes tocar donde no es no me dejes pisar donde no es no me dejes llegar donde no es mira los enemigos míos Dios mío alejanos de mí ay Dios mío yo siento a Dios alma mía alaba a Dios mira los que los que se levantan contra mí no dejen que me toquen no dejen que lleguen los conspiradores mis angustiadores mis enemigos los que me señalan alma mía alaba a Dios padre no me dejes entrar a un restaurante donde haya algo malo donde diga a alguien un hijo del diablo alma mía alaba a Dios aguárdame de los enemigos guárdame de los angustiadores guárdame de los que me persiguen guárdame de los que me señalan alaba a alma mía Jehová alaba a alma mía Jehová dale gracias a Dios te duele la espalda gracias Señor por este dolor alaba que no quiere la mal a Dios te duele a los pies gracias a Dios mío por estar triste tanto temprano tú me la vas a quitar ay Dios mío siento a Dios gracias a Dios mío por estos dolores de milenio que a mí me dan pero yo sé que tú me los vas a quitar gracias a Dios mío por esta prueba en mi casa porque yo sé que tú vas a poner tu mano en ella aleluya alma mía alaba a Dios gracias a Dios mío por este ataque del diablo porque tú me vas a hacer más fuerte alma mía alaba a Dios alabanza aleluya hemos aprendido a alabar a Dios cuando tenemos las cosas y otros cuando Dios se las da dejaron de alabar la gente se acuerda a Dios cuando no tiene dinero no tiene cara no tiene casa hasta la prueba hasta la circunstancia ora por mí ora por mí ora por mí pero cuando estaba bien no oraba ni para nada nada pero pues no aprende a alabar a Dios con mucho o con poco sin nada oh alma mía alaba a Dios vamos a alabar a Dios ¿sabes qué? ¿sabes por qué hay gente que tampoco puede alabar a Dios? porque están en el Facebook porque están en la televisión las 24 horas del día apáguese maldito el televisor y comienza a alabar a Dios en tu casa alma mía alabar a Dios para que los muros del diablo caigan alma mía alaba la gloria de Dios yo siento a Dios aquí anda más anda más anda más soy que hay algo de Dios aquí bien especial bien especial hay que alabar a Dios si tú lo alabas una puerta se va a abrir si tú lo alabas un demonio va a salir si tú lo alabas una enfermedad va a ser sana si tú lo alabas la provisión te va a llegar a tu casa alma mía alaba a Dios alma mía alaba a Dios alma mía alaba a Dios tú a que alguien díganle desde hoy voy a orar voy a orar más díganlo desde hoy voy a orar más vean que se sienta mejor desde hoy voy a hacer un esfuerzo díganle desde hoy voy a hacer un poquito mejor el esfuerzo segundo para tener fe yo no he empezado a predicar para tener fe para tener fe hay que leer la Biblia como se lee la Biblia Dios ve mi pastor le da me falta en los lugares delicados no así no se lee Dios ve mi salvación de quien te merece así no se lee la Biblia la Biblia se escudriña y no pueden leerla sin oral voy a repetir esto otra vez no pueden leer la Biblia sin oral porque no la vas a entender jamás la vas a entender para leer la Biblia hay que tener un tiempo de oración primero y cuando tú entras en ese círculo de oración entonces el Espíritu Santo te va a indicar donde tú vas a leer porque tú estás hablando con Él y Él te va a decir a ti que quiere hablar contigo cuando Dios habla a la persona le habla primero con la palabra habla también al Señor por profecía dice la Biblia que el pueblo se desenfrena si no hay profecía dijo Dios de eso vamos a hablar el viernes o el sábado de los profetas de los buenos y de los malos pero pero leer la palabra es donde el Espíritu de Dios te da fiel entendimiento porque es el Espíritu Santo quien te va a llevar a ti a entender el mismo texto que tú has leído toda la vida que nunca lo he entendido ese día lo vas a entender porque la palabra te va a llevar a ti a resolver ese problema tan brutal que tú tienes que no he encontrado salida pero ella te la va a dar para todo en la Biblia hay algo no hay un problema que tú no tengas que no tenga una respuesta en la Biblia voy a repetirlo otra vez no hay un problema que tú no tengas que no tenga una respuesta en la Biblia por eso cuando un testigo viene a mí sale corriendo si viene un mita también si viene un santero más todavía porque para todos ellos yo le tengo la palabra no se puede enfrentar al enemigo sin ella porque el diablo la conoce y se la sitúa a Cristo por eso es importante leer la palabra número tres lo tercero que hay que hacer es ayunar ahora sí que hay huevo aquí alámalo si te atreves ¿qué pasó? yo dejara el café el ayuno es un ejercicio espiritual si tú haces un retiro bueno vas a tener una experiencia bien bonita claro hay gente que cuando hacen retiro de dos o tres días están esperando un carro a una casa al otro día o están esperando que le regalen un helicóptero a un avión o que aparezca un millón de pesos cincuenta mil en una esquina pero la iglesia como no le se olvidó que después del retiro quien te visita es el diablo tampoco que un amen alabajelo entonces se atreven a alabar a Dios porque Cristo en el retiro lo primero que lo visitó fue el diablo cuando tú te retiras o cuando yo entro en el retiro los dos entran siempre el demonio llega primero alabajelo llega a la cama me visita de momento se me paran los pelos lo veo cuando llega a veces son enanos a veces son más grandes a veces tienen tres cabezas a veces tienen ocho pies la cosa es que cuando lo veo ese monstruo ese animal es cuando estoy terminando el retiro a veces entra en caballo a veces lo veo con una espada pero detrás de él viene el jefe viene el que manda viene la presencia ay Dios mío yo siento a Dios aquí detrás de él lo que tiene bajando es la gloria de Dios diablo alababa a Dios vamos a ayunar de ahora para adelante vamos pero que no vea al diablo dígame a su nombre dígame vamos a ayunar vamos a ayunar vamos a ayunar haz un retiro como tú vas a tener un ministerio si no te retiras yo conozco un muchacho en Puerto Rico que siempre me dice los machos Dios me habló terrible y yo cuando vas a ayunar lleva dos años y eso no me la misma cosa y nunca se va a retirar hay gente que se conforman que le digan mira Dios pasa algo contigo bonito y sea por ahí tremendo contexto pero siguen lo mismo pasan los años y siguen lo mismo diga conmigo oración diga segundo la palabra diga conmigo ayuno otra cosa que hay que hacer es vigilia ya nadie vigila ¿qué pasó aquí? yo estoy viendo gente toca alguien dígame vamos a vigilar ay ya no se hace una vigilia en la iglesia si espera por una iglesia haga vigilia en su casa prenda la radio ponga música cristiana levante una campaña de oración para que tú veas lo que va a pasar toca alguien dile levante una campaña para que tú veas lo que va a pasar pero hay gente que lo que tiene es una campaña de mochinche de pleito de contiento tienen una cruzada evangelística de chismial son los número uno en la sala pero no voy a hablar de eso porque no quiero que nadie se lo ve conmigo y no se ha recolectado la ofrenda vamos a hablar de eso vamos ahora a predicar bonito toca argentina ahora viene lo bonito bien eso es ¿verdad? estamos contentos es pues la fe la sentencia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve algo que tú quieres que deseas pero no lo ves algo que tú quieres que anhelas que lo deseas pero no lo ves no es simple eso que tú quieres es imposible eso que tú estás esperando está cuesta arriba eso que tú deseas tú lo ves lejos muy lejos lejísimo tú estás viendo que ese milagro para ocurrir estás ayunando estás orando estás vigilando Dios mío pero si yo hago todo esto y no veo nada ¿ve? primer error no veo nada toca argentina primer error no veo nada díganlo esas expresiones esas expresiones son un espíritu de incredulidad te duda en la persona cuando se expresa dice no veo nada oro mucho pero no veo nada estoy esperando pero Dios no lo siento no lo veo no lo oigo ni lo vas a oír déjame decirte ni lo vas a sentir ni lo vas a ver ni en Chile ni en Burger King para que usted tenga una idea para encontrar su milagro mira lo que dice la Biblia dice que Dios está escondido y que los que lo encuentran son los que están en el espíritu y no todo el mundo está en el espíritu alabajelo porque si aquí todo el mundo ahora mismo estuviera en el espíritu aquí yo no pudiera ni predicar alabajelo aquel está brincando aquel otro está pidiéndole algo a Dios y puede pasar lo que me pasó a mí hace unos martes atrás que entré en una iglesia de guatemalteco y cuando yo entré eran como 400 y estaba todo el mundo alabando a Dios 8 de la noche todo el mundo alabando a Dios 9 de la noche y yo era el predicador en el altar todo el mundo alabando a Dios yo me levanté porque todo el mundo seguía alabando a Dios y nadie dejaba de alabar a Dios y yo dije bueno y cuando yo iría a predicar aquí pues voy a meter con esta gente y seguía orando a las 10 y media de la noche y todo el mundo alabando a Dios y yo dije bueno porque aquí no predico entonces el pastor se levantó con una gloria de Dios terrible y dijo ahora podemos oír el mensaje hombre el gente que no quiere alabar a Dios aquí es que estoy aquí predicando no porque quiero estar aquí predicando estoy aquí porque Dios me trago aquí he venido de Puerto Rico estar aquí llevo 78 días como hoy aquí sin pisar a mi isla y estoy aquí porque Moisés es mi amigo y esta iglesia siempre la hemos tenido en el corazón y he sacado estos días para estar aquí cuando vino la crisis a Puerto Rico el primero que me ayudó fue pasó en huracán y lo primero que me llevó fue de parte de Moisés y es una de las razones por las cuales yo estoy aquí y no quiero pasar por este altar y bajar por esa puerta sin dejarlo que el Espíritu Santo me está dando para los que están hoy aquí porque es más importante esto que cualquier otra cosa ahora mismo porque de aquí va a depender tu éxito o tu derrota y antes de entrar en la fe de lleno hay algo que la gente ha olvidado y es sacar tiempo para intimar con Dios intimar con Dios es como cuando la persona está enamorada de una muchacha todos los días la llama la llama más a ella que a Dios ¿qué pasó aquí? ¿se murió ahí? y la muchacha igual porque está en ese primer amor de estar enamorados los dos y se pierde la convicción de Dios y mal con Dios para poder tener el éxito tiene que haber un tranque en la casa aunque tú estés trabajando y estés bien ocupado pero tiene que haber un tiempo donde tú tienes que trancarte con Dios es obligado toca alguien dígame eso es obligado eso no es si quiere eso es sí o sí eso es sí o sí tienes que encerrarte obligado tienes que romper el seco es como el adicto para quedar libre puede ir a un hogar pero sale de ahí y sigue metiéndose droga y como único van a los hogares de rehabilitación pero siguen en lo mismo cuando salen pero yo conozco adictos que rompen el seco se cerraron ellos mismos y rompieron el seco para tener la victoria hay que encerrarse y romper el seco todos esos canales alabajelo todo ese espíritu que no te deja a ti alabala a Dios esas cosas que no te dejan a ti meterte de lleno contigo alabajelo hay unos llamados hay unos talentos hay unos dones hay unas bendiciones hay unas cosas que se quieren romper pero como único se rompen es si tú te encierras alabajelo no hay unos milagros si no hay unos retiros no hay unos milagros si no hay unos retiros hay unos hijos que están apartados que de la única forma que van a venir es con un retiro alabajelo hombre no hay gente que no conca uno, dos, tres, cuatro, cinco seis amados amados a Dios esta generación dice Jesús que no sale si no es con ayuno y oración y punto se acabó una iglesia que es de Corinto es una iglesia que no sirve para nada pero una iglesia que ora es una iglesia que tambalea el infierno alabajelo yo no sé si usted si usted puede llamar a Dios aquí vamos a sacudir el infierno vamos a sacudir las paredes del infierno alabajelo vamos a alabajelo para que tú veas comienza una campaña en tu casa para que tú veas que esas maligias se van a ir que esos demonios van a salir que esos muros van a caer alabajelo comiencen la fe no tiene límites humanos repito la fe no tiene límites humanos no hay límites no hay límites en la fe o sea que con ella tu alcanzas cosas extraordinarias por ejemplo Hebreos capítulo 11 el verso 1 habla de los héroes de la fe habla de Sansón que cargó las puertas de la ciudad en Gaza se las echó al hombro y las subió al monte que para cargarlas se necesitaban 81 por ejemplo ella habla de los que apagaron fuego habla de los tres jóvenes que le creyeron a Dios y no se quemaron se cumplió en ello esta palabra que cuando pases por el fuego no te quemaran por favor díganselo a alguien cuando pases por el fuego no te quemaras pasó algo impresionante aquí en Estados Unidos hace meses atrás no se si ustedes lo vieron un choque en la avenida cogió fuego el carro completo vieron eso llegaron los bomberos la policía y el que estaba adentro no se quemó la policía la policía tuvo casi una cadena de oración con los bomberos dándole gracias a Dios porque nunca habían visto algo igual alábalos el hombro cogió fuego el carro y el tipo no olía a hombro porque la Biblia dice que la llama no al de lente y alábalos el hombro hay milagros que todavía Dios los hace toca alguien hay milagros que todavía Dios los hace sucedió algo terrible en Nueva York tres muchachas salieron con un baile la hermana la mamá cristiana le dijo a la hija ves con Dios y ella dijo no que Dios vaya en el baúl porque aquí al frente no va y cuando dobló la esquina un carro es barato donde ellas iban a las tres murieron al instante y el único lugar que no se rompió fue donde ella mandó a Dios hombre pero hay gente que no quiere la mano a Dios aquí ¿no? agrábalos ¿qué pasó aquí? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis pero si tú dices que Dios entra con casa no hay Dios no que parar esa casa hombre hay gente que no quiere la mano a Dios aquí si tú dices que Dios manda en este templo no hay diablo que pese en este templo aleluya aleluya santo alaba la mía santo alaba la mía santo la fe es tener confianza tener confianza creer díganle vamos a creer vamos a creer es más voy a amanecer aquí diciendo lo mismo vamos a creer vamos a creer creer es tener fidelidad aleluya la fe ve lo sobrenatural ve lo que no se ve mira que clase de imparate o sea tú estás viendo lo que no se ve yo he tenido visiones donde la pared deja de existir puedo estar aquí esa pared se va y el señor me mete en el negocio de la una visión y veo lo que está ocurriendo ahí ve lo que no se ve he estado en una camina de una emisora y puedo como pasó en Puerto Rico se fue la emisora y yo sentado hablando en la emisora y la visión me llegó a existir vi a existir y vi la mano de Dios que la aplastó y le grité al pueblo ay Dios mío la mano de Dios aplasta Haití ve un terremoto que la aplasta al otro día a las 5 de la tarde 300.000 muertos en Haití porque Dios me abrió a la 1 de la mañana la cabina y yo vi la mano que bajó en Haití la fe ve lo que no se puede ver todo el que diga ve lo invisible déjelo es más voy a repetirlo otra vez por favor ve lo invisible ella ve lo sobrenatural ella ve lo que es invisible vamos dígaselo al que ella ve lo que es invisible apágame una luz aquí ojo apágame que está luz apágame que está luz apágame déjese la luz apágame apágame la luz aleluya 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 poderoso aleluya tanto ok aleluya aleluya déjela así un momentito apague esa gloria aleluya aleluya que dice así que dice así yo no puedo ver la gente yo lo que veo son cabezas por allí no le veo el rostro aleluya prenda la luz hermana prende esa luz la fe es ciega ella encuentra lo que no se ve la fe encuentra lo que no se ve mami alaba a Dios ella encuentra lo que no se ve que es lo que no se ve un demonio porque un demonio es un espíritu no es de carne ni es de hueso pero tú te acostumbras a sentirlo cuando está en tu cuarto y se te erizan los pelos porque tú sabes que una presencia mala entró ahí Dios mío siento a Dios y tú sabes que algo malo está en el cuarto de tu hijo y tú sabes que algo malo se trepó en la cama donde tú estás ay Dios mío siento a Dios aquí porque hay gente que han tenido esas experiencias que están en el carro y como que se asustan o están en la casa y de momento sienten algo malo o tú vas caminando y tú sabes que lo que va frente a ti es malo tú te lo ves pero algo te dice que algo malo viene detrás de ti ay Dios mío siento a Dios pero si tú abres los ojos y le dices a Dios abre los ojos para ver lo que hay Dios te va a abrir los ojos alabándose a Dios y tú vas a ver el animal que está detrás de ti hombre hay gente que no quiera adorar a Dios aquí nos vamos nos vamos nos vamos toque alguien díganle los demonios son espíritus vamos los demonios son espíritus díganle no se ven no se ven pero puedes verlo díganlo puedes verlo hay una niña en la iglesia que nos ve por eso yo la tengo en el altar en los cuentos de oración mío de esos cuentos de los lunes en el campo evangelístico levantamos un oculto los veintiún días de Daniel y esa niña tiene nueve años y tengo un niño que tiene siete la niña ve los demonios y el niño ve los ángeles es lo que pasó aquí y me llama la atención porque yo le paso el micrófono a los dos cuando las cosas se ponen bravas porque la nena no le tiene miedo a los demonios y cuando ella señala y dice está allí para ahí es donde yo señalo sal de ahí y ahí es donde el demonio se le mete en el cuerpo a la persona porque la biblia dice que en este tiempo los niños verán porque mientras lloven los mayores están viendo no ver alaba 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 se ha perdido la unción en la iglesia se ha perdido la consagración se ha perdido la fe si no hay nada de eso ni vas a ver los demonios porque van a caminar contigo y no vas a ver la gloria de Dios porque no estás listo para verla alaba 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 más grande mío no son con los impíos son con cristianos porque las campañas quienes se manifiestan en demoniados son los cristianos alaba 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 porque cuando yo voy a los caceríos los que venden droga bajan la cabeza y todas las pandillas en Puerto Rico cuando voy a reunir las pandillas grandes los matones todos se sientan en una mesa y yo le digo pistolas ahí celulares aquí no hay fotos no hay nada quiero que me oigan y se sientan y me oyen gente que no creen que Dios pero yo estaba descuento donde un diácono me ha tirado con la Biblia alaba alaba el oro donde una mujer del velo ha salido poseída por el demonio contra el altar donde otro diácono con un bastón me ha tirado desde la puerta alaba el lo que pasó es que no hay amenes ahora y fui a una iglesia donde los músicos todos cayeron poseídos por el demonio ay Dios mío siento a Dios aquí se fueron las menes aquí y los muchachos que decían tener el ministerio estaban más poseídos que el chango y el batalá alba mía alaba a Dios que no porque la gente no se ha metido con Dios se ven bien por fuera pero están endemoniados por dentro ay Dios mío siento la gloria de Dios alba mía alaba a Dios wow seguimos seguimos esos son los problemas que tú estás confrontando y por eso este mensaje va así porque quizás usted está ahí pero los problemas más grandes que tú tienes con un hermano de la iglesia de lo que pasó aquí y a dónde usted saca eso vuelvo de la vida de Cristo todo el mundo fue enemigo por eso es que la gente no lee la Biblia no, no sabe yo conozco a Jesús el búster tú no sabes ni dónde nació ni quién es la maíz a conocer a Jesús tiene que conocer la genealogía de la mamá del primo del sobrino y a dónde vino dónde nació dónde se crió dónde estaba la ciudad la gente que había cuánto vivían en esa ciudad qué clase de gente era ahora todo el mundo es cristiano pero no saben nada de Jesús alaba hello pocos ameres menos ofrenda alaba hello cuánto se atreven menos sidi hello cuánto se atreven a alabar a Dios qué clase de aniversario este cuánto se atreven a alabar a Dios aquí Dios mío por qué por qué quiero predicar algo bien bonito ven que el mundo aplauda que el mundo me quiera la mamá cuando yo leía anoche en el cuerpo y termino aquí y termino esta parte aquí para dejarlo y yo veía lo que decía la Biblia y dice y Jesús hablaba con mí y decía y sabía Jesús que los que caminaban con él murmuraban pero mira caminaban con los dos y eran murmuradores así es que lo dice dice y Jesús caminaba con dos y sabía que murmuraban yo te he escrito ahí y dice y entonces Jesús le dice camino con dos y uno de vosotros es diablo o sea que él sabía que caminaba con el diablo alabas eso es lo que te pasa que a veces caminas con el diablo hello toca aquí y me dice acostumbrate a caminar de vez en cuando con el diablo vamos hello si te dijeron que el evangelio no es así te estás perdiendo el tiempo porque de vez en cuando te vas a tener que sentar con el diablo si quizás te estás esperando el diablo en tu casa y quizás estás comiendo comer en el jardín alabas lo que pasó aquí se acabó invitarle a alguien a comer a tu casa e invitarle al diablo y no supiste que era el diablo diga conmigo la fe no tiene límites diga la fe es tener confianza diga es creer es tener fidelidad diga ella ve lo sobrenatural diga ve lo invisible y recibe lo imposible lo que no se puede es lo que tú vas a tener digaselo a alguien lo que no se puede es lo que tú vas a tener te apaga pero tú para los que creen vamos dígalo lo que no se puede es lo que tú vas a tener vas a recibir lo imposible dígalo voy a recibir lo imposible voy a tener lo increíble alabas dígalo voy a tener algo increíble diga conmigo nada hay imposible para Dios dígalo otra vez nada hay imposible hay imposible para Dios para Dios dígalo otra vez nada nada hay imposible hay imposible para Dios para Dios vamos a tocar un caso una mujer voy a tocar tres casos una mujer expresó lo siguiente esa mujer vivía enferma esa mujer estaba enferma y esa mujer tuvo doce años con un problema crítico ella tenía un sangrado un sangrado bien grande dice que gastó su dinero con los médicos con los médicos pero ningún médico pudo hacer nada por ella doce años tú sabes lo que es doce años una mujer sangrando eso está fuerte una mujer con un sangrado doce años y que no haya alternativa con ese sangrado yo estuve en Bayagón una campaña con Miguel Candelaro la campaña comienza porque el Espíritu Santo me muestra una mujer con flujo de sangre que llevaba nueve meses te tengo el mensaje digo acá hay una mujer en el estadio que tiene flujo de sangre me quita el gabán si viene y toca este gabán frente de pueblo va a cesar la sangre la mujer bajó corriendo entre todo el público y se arregló del gabán y cuando cayó de rodillas ¡pam! cesó la sangre oiga, oiga, oiga no fue el gabán fue la fe es la fe de creer lo que el Señor quiere que sea el problema de nosotros es que queremos meter a Dios en un cajón queremos ser tan sabios que somos los más brutos alabatelo a ver, se fueron los almenes ahora si, porque en la vida de Jesús todo fue al revés todo para cerrar un ciego la escupía imagínense que yo escupa a alguien aquí se formó un rémulo alabatelo y después que lo escupía le ponía fango eso lo hice yo con una muchacha en faja me estuvo llamando todo el tiempo Benicio Benicio dígame hermano y yo hablé de la mañana en la emisora 14.60 yo quiero que Dios me ponga plata en la boca yo ok espera una campaña no, yo quiero una y dale con lo mismo toda la semana un día llegó donde yo estaba cuando yo me asomo las muchachas con una amiga ahí frente al cristal a las 2 de la mañana y yo ¿quién tú eres? yo soy la que quiero plata pero muchachas yo te mandé ¿dónde el doctor? ¿qué tú haces aquí? no, es que yo quiero que Dios lo haga y yo estamos un brazo entonces me metí para adentro estaba con los muchachos esta muchacha me tiene 6 días y llegó ahí no sé qué decir déjame orar aquí señor me voy a orar y el señor me da indicación y me dice ok haz lo que te digo y yo salí para afuera ok ven acá te voy a orar abre la boca un momentito y cogí tierra y cuando cojo la tierra le digo voy a poner tierra en tu boca y ella me mira ¿por qué? porque Dios te va a poner plata ok no hay problema ¡pam! le pongo la tierra en la boca ¡fango en la boca! eso no está fácil no me mire así eso no está nada de fácil y cuando le llegué en la tierra de boca ella iba a vomitar y yo le digo ¡no! no vas a lavarte la boca ¿a dónde tú vives? dígame yo llega a tu casa no escupa aguanta llega aquí y ve jorando cuando te lave la boca te vas a mirar Dios pone oro y plata si no lo hace ven donde vi y levántame como a los 20 minutos me llama la muchacha lo hice llorando y llorando y no dejaba de llorar y yo ok ya lo sé tranquila no se preocupe yo no no te corro en toda la boca en toda la boca no es que yo hago eso eso fue un momento algo que ocurre en un momento especial pero hay gente que quiere los milagros yo me quedo aquí uno manda a orar y necesita un tremendo milagro hermano pase al frente un momentito yo lo puedo hacer aquí ahí se queda puyo porque ni Batman va a bajar nada bajelo nada si te atreves no me pide ni Batman va a bajar ni del bus y ese es el problema a veces el pastor le está pidiendo algo y nadie lo hace a veces un poder de Dios algo que el Espíritu Santo quiera hacer pero nadie quiere la monotonía la pesadez la incredulidad la falta de fe es que es ya no lo hago no lo voy a hacer 4 meses por ahí van 4 si mi mente no me infía 4 a 5 meses llega una mujer a la iglesia en el culto los lunes puedo mencionar yo y ella llega con el esposo y llora que te llora y llora que te llora y le pregunto al esposo que le pasa a tu mujer tiene cáncer ojo tipo 4 2 y le toma ya la ponte ensalciaron le dieron 90 días pero ella escuchó de este culto y me dijo yo quiero ir para allá porque si el Señor me toca yo le sano entonces en el culto yo le dije tenga hermana hay una botella de agua tómese esa agua la sal y el Señor me dijo dale tres cantazos en la barriga le metí tres manos plazos el primero el segundo en el segundo se dobló y en el tercero así la cogí y en el tercero en el momento comienza a vomitar a vomitar y a vomitar el vómito que vomitó tenía gusanos unos gusanitos negros cubrió casi toda la parte del frente la peste era tan terrible que tuve que cancelar el culto para sacar a la gente como 400 personas para afuera para limpiar aquello porque no se podía era el cáncer lo que había votado le digo ven el lunes que viene pero mañana ve donde el doctor si el Señor no te sanó nunca más piso un templo cuando llegó el lunes a las 6 de la tarde la primera era ella cuando yo entré tres veces los examenes tres veces el cáncer no salió no fue el agua ni tampoco fueron los cantazos es la fe toca a quien dígale es la fe vamos 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 es mío es cierto a Dios aquí es mío yo no sé seguimos seguimos un poquito más seguimos es la fe es la fe esto apenas está comenzando esta campaña es la fe vamos a tocar a quien diga es la fe a quien diga es la fe la fe ella no tiene límite pero la mujer del flujo de sangre son tres casos digo si tan solo miren la expresión oíganla si tan solo yo tocaré el manto mira la expresión de ella oíganla yo seré no sana dijo salva vamos a hablar de esto como es no dijo yo seré sana ella dijo yo seré salva eso está escrito ahí yo digo muchos predicadores yo seré sana eso no lo dijo ella ella dijo si yo toco el manto si tan solo yo tocaré un pedacito del manto yo seré sana vemos ahí una determinación de una mujer ella no quería ni que él le pusiera la mano ni tampoco quería que él lo orara es que esto está tan interesante porque fíjate que ellas no quieren ni que él le ore ni le ponga la mano ni tampoco quiere que él le orara ella lo único que se propone es si yo lo logro tocar yo seré salva alaba 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 hoy lo voy a tocar hoy tengo que tocar alaba 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 hoy lo tengo que tocar alaba alaba como tú vas a tocar al Señor como tú vas a lograr tocarlo es sencillamente con tu comunión con la presencia de Dios cuando tú te propones Dios mío yo necesito este milagro yo lo necesito yo lo quiero yo lo deseo yo lo anhelo alaba 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 Dios tú tienes que hacer algo entonces una madre que tiene sus hijos apartados sea uno sea dos pero se propone que el Señor los va a tocar alaba 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 tú lo vas a tocar tú lo vas a librar tú lo vas a cambiar todos los días Dios lo va a hacer Dios lo va a cambiar Dios va a hacer un milagro ay yo no quiero si tú lo vas a querer Dios lo va a hacer cuando una madre se propone el milagro viene Dios lo va a hacer 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 yo lo voy a parar yo lo voy a seguir repitiendo el milagro viene Dios lo va a hacer el milagro va a bajar yo lo creo el milagro se acerca yo lo decimo mi milagro viene yo lo acepto yo lo quiero aunque otro diga que no yo lo espero Arrabazando, arrabazando Yo siento la gloria De Dios aquí Hay un espíritu de milagro Yo no sé cuánto puede sentirlo Pero hay un espíritu de milagro No tiene que estallar el menzanín Y tiene que estallar la silla del frente Están aquellos que tenían que llegar a la alma Dios mío, yo siento a Dios aquí No se trata de mucho ni de poco Se trata de caridad Y de la gente que le ha querido a Dios Toda la gente que le cree a Dios ¡Adiós! Si tan solo yo lo tocare Si yo lograres tocar Claro, ella se propone eso Porque él estaba rodeado de guarderpas Los discípulos no dejaban que nadie se le acercara Más la multitud era mucha Llegar donde él Era bien imposible ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Waú! Díganle, yo voy a llegar Díganle, voy a llegar la desafía. ¡Wow! ¡Qué lindo está esto! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Hay una presencia! ¡Wow! ¡Eleluya! Para obtener los éxitos en la vida, para obtener éxitos, hay que ser atrevido. Y tienes que tener determinación. Si tú eres de los que te quejas por cualquier cosa, tú tienes un problema a hacer. Porque no vas a llegar ni de aquí a segunda base. Pero si tú crees lo que tú estás pidiendo y te lo pones como una determinación, lo lo haces. Porque simplemente lo crees. Estás creyendo que lo que tú necesitas va a suceder. Miren, le voy a dar el mejor ejemplo. Yo llegué aquí cuando el lunes. Vamos a darle un ejemplo del domingo y del sábado. No le voy a hablar de un testimonio del año pasado. Vamos a hablarle del domingo y del sábado. Porque el sábado sucedió algo. Una mujer se me acerca en la campaña entera. Y se me acerca esta mujer y me dice, Benicio, tanto tiempo, ya bien contenta. Ay, Benicio, mi marido lleva años apartado, no quiere saber de Dios ni de la iglesia. De verdad. Lleva años, Benicio, apartado. Dios mío, no quiere pisar ni quiere saber de usted. Llevo esa lucha, lo he sufrido, llevo ya años. ¿Cuántos años? Ya voy para 10 años, Benicio. Yo, eso es mucho. Chico, mira, mira, por ahí viene, por ahí viene. Y él llega a ver el carro a buscarla. Y cuando yo veo un hombre culpulento, grande, yo le he tatuado. Y yo, ah, madre, ese es Chacuiloní. Le digo yo a él. Entonces, el hombre le dice, Benicio, ¿cómo te estoy? Oye, papi, oye, me dice él, oye, te vi una vez por ahí jugando basquetbol. Y yo me le estaba mirando. ¿Cómo es jugando basquetbol? Pues te vi por ahí que hay gente de esto y tú estabas, muchacho, eso fue el año pasado. Y le dice, ¿cuánto yo daría por jugar contigo, hermano? Yo le dije, mañana jugamos. Vamos a levantar un equipo para jugar mañana. Y ahí mismo en la iglesia monté un equipo. ¡Clapis! Dos y tres minutos. Cuando levanto los dos equipos de basquetbol, bailo a jugar basquetbol, al otro día el primero que llegue es él. En el carro a buscarme. Y cuando yo lo veo, ¡Wow! ¡Este se va a salvar! ¡Poco a alguien de este se va a salvar! Y cuando lo veo, le doy el carro que se supone que no se lo de. Ese carro que yo tengo alquilado. Toma. ¿Qué es eso? Tú guía, tú eres mi chofer. Voy a hablar y me llama como asustado. Y yo tranquilo, y late. Nacho, esto es un sueño, estoy guiando a hablar contigo. Dale, para. Cuando llegamos a la cancha, ganamos el primer juego, ganamos el segundo, y llegamos a unos muchachos que son de la universidad. Claro, juegan basquetbol esos muchachos. Pero, cuando ellos ven que yo estoy jugando y que meto un canante, meto otro, meto otro, el mejor que juega de ellos viene a galdiarme y le di a él mejor. Y dice, es que galdiará esto. Pero, salen enojados porque le acabo el juego. Es porque el curry de momento se manifiesta. Dórenme lo que van a leer. Entonces, de momento surge el milagro de los milagros. Es que el hombre viene donde mí. Cansado. Me pone la mano y me dice, Benicio, y comenzé a llorar yo. ¿Qué pasó, papi? Era Benicio, brother. Hacho, perdóname que estoy llorando. No, llora, llora, llora. Y me dice, yo le dije a Dios que como único me convertía era que tú me dieras las llaves del carro y que jugara a basquetbol por mí. Hombre, hay gente que no quiere la mano a Dios. Fija, ¿no? A nada, en la vida, hay cosas que hacemos que todas las entendemos. ¡Hala! ¡Hala, la vida, la vida, mueve a esta llave. Allí mismo se convirtió. Cuando arrancó bien contento, cayó en bendición al otro día del puerto. Le dijo, ok, te convertiste en la cancha, ahora mañana que te agarra a meterte. Cuando llegó el cuarto, me paro frente a él. La esposa estaba volví a ti. yo quiero cocinar de benicio, yo, arroz con habichuelo y bistec. Yo me gané el marido. Le quito un dolor de cabeza esa mujer. Y entonces, me trajo arroz con bistec. ¿Qué no me trae esa mujer a mí ahí? Miento contento. Le dice, ese hombre está morando anoche, Dios mío. No. Falta todavía que King Kong se vaya. Toca que a mí me se va a King Kong hoy, alaba, el hombre. Aún hay gente que no quiere la bala, Dios mío. Vamos, se va a King Kong, se va a King Kong, se va a King Kong de la casa, se va a King Kong, alaba, ahí estaba temblando y se amaquíaba al frente de esquina a esquina como una hoja. Cuando los demonios lo soltaron, yo dije, ahora sí que King Kong lo matamos para la selva. Alá, bajélo. Cuando se atreven a alabar a Dios, milagro. Toca que díganle, viene mi milagro, díganlo, viene. Sí, Santo. Aleluya. Ok. ¿Qué pasó ese domingo? Otro milagro. Y este fue más grande que ese. La mamá se me acerca, ayudante del pastor Jolly, y me dice, antes del corto, tengo un problema grande, Dios mío, tengo mi corazón, ¿qué te pasa? Mi hija es de pirana, y yo, vamos a ir por ella, no, ella no se ha perdido la campaña, ella ha estado en el segundo acierto, ella está ahí, y ella nunca piso un templo. Ahora mismo es de pirana, pero vive sola, pero ella dice que no siente nada por un hombre, que al día que ella sienta algo por un hombre, pues que ella entonces se convierta. Y yo le dije, ay bendito, si eso es fácil, toca a alguien díganle, si eso es fácil, alaba al mar de Dios, yo le dije, déjame eso a mí, vamos, toca a alguien díganle, déjame eso a mí, vamos, que no. La mamá se sienta y la hija está atrás. Eso fue el domingo, yo estoy hablando del año pasado, estoy hablando del domingo, 14 años, y el Señor me muestra que canta, wow, que veo el talento, y me paro frente a ella, ¿te quieres enamorar de un hombre? Yo tengo uno que te vas a enamorar de él, hombre, esta que nos quiere alabar a Dios, y eso está aquí hoy. te vas a enamorar de él de verdad, alabame a Dios, a Dios, a Dios, y le dije todo el micrófono, músicos a tocar, y todo el mundo sabe qué lo hace, claro, con la lesbiana, sube conmigo al altar, sube la lesbiana al altar, canta conmigo, vamos a cantar aquí, lo arrancó a cantar esa muchacha conmigo, así comenzó, cuando el padre comenzó a bajar, comenzó así, le comenzó a bajar conmigo a un pie, porque es para el piso que va, alabajero, toca a quien dile, para el piso es que va, alabajero, para el piso es que va, alabajero, y todo el mundo de un minuto, los rajatabla ahí, y los rajatabla ahí, y los rajatabla ahí, porque los cristianos y ellos no hay que los entiendan, están preparados para destruir y para matar, no para destruir y para ayudar, alabajero, no, venía, hasta que no quiera, alabajero, hasta que le toquen un hijo a ella, alabajero, antes se queden, cuando comenzó a cantar, el poder de Dios bajó, la muchacha comienza a llorar y a llorar, y se fue para el piso, quiere a Cristo, se lo quiero, pam, allí está perseverando, alabajero, tenía que cantar, pero el caso no era ese, es que yo tampoco me acostumbro a hacer algo así, cuando se acaba el culto, la muchacha viene donde vi contenta mi abrazo y me siento enamorada de Dios, y yo le digo, wow, que te pasó, dime que sentiste, no fue lo que sentí, fue lo que yo dije antes de salir de casa, que tú le dijiste a Dios, yo dije, si Benicio me da el micrófono y canto con él en el altar, yo le voy a servir a Dios, donde hay gente que no quiere alabar a Dios aquí, conmigo a la gente que alaba a Dios, aleluya, aleluya, ¡Aleluya! como la hija se convirtió la mamá tenía una Biblia que yo no la he encontrado en ningún lado ella la tenía, yo le dije me gané a tu hija, dame tu Biblia yo quiero esa Biblia toma la Biblia allí la tengo en el hotel esa Biblia es mía ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! hay cosas que se ven fuertes toca y digale hay cosas que se ven fuertes pero no son fuertes nada hay unas presiones que se ven brutales que tú dices ese gigante para el piso no va es manilo va para abajo toca y digale es manilo va para abajo le petra crushed aplausos 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 logró tocarlo el manto Justo lo tocó la juxta el maestro Pط usted excepto lo tocó y se sojo lo que se propuso ella oiga bien si lo toco, seré salvado lo toco, ¡pam! y fue salvado él le dijo mujer, fíjate que no le dijo es que esto está tremendo es que Jesús no le contestó, mujer tu fe te ha salvado, no le dijo lo mismo que ella se propuso mujer tu fe te ha salvado vete en paz lo mismo, porque él tenía el sentimiento de espíritu, vamos con el segundo caso, que esto se acabó miren este segundo caso un hombre líder en la sinagoga, está tranquilo y le dan una terrible y mala noticia de esas que a nosotros no nos gustan, ¡pam! tu hija se murió ¡guau! tu hija se murió ¿cómo? y miró y vio a Jesús que estaba ahí en la caravana del ministerio, ¿qué fue usted Jesús? maestro mi hija ha muerto terrible fíjate que no se fue a llorar no se fue a gritar no se fue por la esquina no se fue para la funeraria no fue a preparar la caja aprovechó a Jesús maestro mi hija ha muerto y mira lo que él le dice si tan solo vas a casa y la tocas y le oras vivirá ¡guau! o sea no es cristiano el hombre pero cree en Jesús voy a repetir esto otra vez no es creyente pero cuando vea a Jesús cree ya había oído de él sabía que él hacía cosas extraordinarias y como lo sabía lo creyó y le dijo si tan solo entraras a casa vinieras a mi casa y tocaras a mi hija y orarse vivirá y dice el maestro que se fue con él cuando Jesús llega se encuentra que la casa está llena ya lo estoy terminando y encuentra que los músicos estaban tocando flautas dice la Biblia flautas y dice que estaban cantándole en el seperio o sea que ya había muerto y ya estaba cantando todo el mundo claro era un principal se movilizaron rápido no la han enterrado simplemente la muchacha está muerta en la cama y ya había músicos eso fue una cosa rápida ya la casa estaba llena se regó la boca cuántas horas llevaba la Biblia no lo registra pero un día no llevaba muerta quizá llevaba 8 horas 10 horas 12 horas estaba ahí pero Jesús llegó y lo primero que dice Jesús es lo siguiente cuando entra todo el mundo lo ve y Jesús expresa las palabras que nadie cree dice ella no está muerta solo duerme toca a alguien dile no está muerto solo duerme vamos díganos ese que está en tu casa no está muerto solamente está dormido al lado va a despertar toca dile va a despertar cuando se atreve cuando dijo eso comenzaron a burlarse ahí es donde vemos un bullying el bullying no es de ahora ahí vemos un bullying comenzaron a burlarse de Jesús eso se llama bullying le hicieron bullying a Cristo y entonces como le hicieron bullying pues entonces Cristo los botó a todos para afuera todo el mundo sacó a toda la familia sacó a todos a los músicos sacó a toda la gente y se quedó solamente con dos de los discípulos y se quedó con el principal y la mamá sacó a todo el mundo yo no sé si va a llegar un día que tú vas a tener que hacerlo aquí yo lo he hecho ya en tres iglesias he llegado he estado lleno arriba abajo y he tenido que botar a todo el mundo para afuera fuera a todo el mundo porque he tenido que botar a la gente para que Dios pueda salvar a uno a veces hay los milagros que Dios quiere hacerlo pero no puede hacerlo porque más de la mitad de la iglesia está paga a la bajero están ahí pero están muertos no creen son incrédulos los están averiguando pero cuando se atreven a la mala dijo pero cuando se atreven a la mala dijo gente así tú no puedes caminar no puedes estar no puedes comer no puede surgir un milagro hay un video se llama los fariseos tú lo vas a ver estaba lleno arriba y abajo hay una muchacha rebelde en la esquina se había apartado era la secretaria de la iglesia de ese parque yo me la quedo mirando el ser humano dice dile que le voy a dar tres bofetas el altar estaba lleno de pastores y yo le digo a la muchacha Dios va por ti te va a dar tres bofetas ¿están lista para recibirla? hizo ¿ah sí? ¿ah sí? ¿ah sí? ¡párese todo el mundo! le viene una pelea a esa esquina al lado toca el gloria le viene una pelea a esa esquina al lado no hombre hay gente que no quiere aquí al lado no se asuste nadie aquí no se asuste nadie aquí Jehová baja para abajo dale las tres que andan de esa muchacha como me dije aquello fue una cosa cuando esa muchacha comenzó a gritar en esa esquina los pastores se asustaron la Grey se intimidó porque la levantaban para arriba le daban contra la pared le daban contra la otra ella la cara le cogía para allá como que le cogía para acá y no le dieron tres le estaban dando una pela en esa esquina era tan impactante que tres de los pastores me dijeron ay Benicio Dios la va a matar detenga eso por favor detenga que Dios la va a matar y yo le dije ¡no! que le dé más alabando hay gente que hay que solarlo para que despierta alabando yo no sé si dicen alabando a Dios aquí pero cuando se atreven alabando a Dios hay gente que hay que solarlo que hay que solarlo para ver si despierta bueno cuando yo vi que yo trataba de escapar por la escalera y subía las escaleras porque eso lo vio todo el mundo eso se estaba grabando y ella va subiendo las escaleras pero de momento la bajaban como un hombre cuando yo vi eso mandé a sacar a todo el mundo para afuera a toda la iglesia hay que sacar a todo el mundo de aquí porque cayeron en misterio niños gente personas mujeres para gritar saquen del mundo para afuera le dije tú te quedas conmigo tú te quedas conmigo finis te quedas conmigo y tú te quedas conmigo vamos a bregar con esto y nos paramos en la esquina en lo que Dios le daba la pena cuando la dejó golpeada estaba lastimada botando sangre por boca y nariz y cuando la vi en esa condición yo me dolió me impactó claro no fue culpa mía ella fue la que hizo a Dios tú no le puedes hacer así de nuevo este es el bruto una cosa así no tú estás desafiando a Dios y entonces bueno señor le diste la pena ya está en el piso que hay que hacer con ella Dios mío y el señor me habló y me dijo que salga el demonio y al padre también está en demonio cuando le fuimos a poner la mano ella se levantaba como un animal se le sentó la pastora santa encima encima y no podía ya la levantaba y tiraba santa contra la pared así cogía para la mano y lo tiraba para allá y cuando me veía a mí me hacía frente y me agarraba por aquí por la camisa y nos sacudían los dios Dios mío pero que clase de demonio tiene esta mujer Dios le da una pena y todo el demonio alabajelo yo no sé si tú quieres alabar a Dios así hay gente alabajelo así hay gente Dios mío yo no sé si tú quieres alabar a Dios hay gente así hasta que la dejó fue una batalla como de 20 minutos allá mandaron a que despidieran a la gente para las casas ahí ya quedó libre 20 minutos peleando con ese demonio nunca había visto una cosa así hasta que quedó libre está perseverando aquí a una buena secretaria cuando la veo ella tiene las marcas de la pena cuando fui ahora para allá me dijo Benicio te acuerdas de la pena mira ni me lo acuerdas ni me lo acuerdas ella misma me dio te acuerdas de la pena cuando el principal llegó entró con él y el único que le dio fue Talita Cumi aquí te digo levántate le dio la mano la incorporó se puso de pie y caminó y terminó terminó con este tercer caso un hombre tenía a su hijo poseído por demonios este muchacho se tiraba en el piso botaba el fumarajo por la boca crujía los dientes se secaba gritaba era lunático y el papá ya no podía comer la biblia declara que cuando Jesús llegó este muchacho los discípulos trataron de bregar comer pero no pudieron el demonio no salió la biblia relata que el padre va donde Jesús porque Jesús pregunta que pasa y cual es la discusión que hay ahí pues tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio ok y ahí es donde él dice generación incrédula hasta cuando ha de soportar y le dice a él desde cuando tu hijo está así desde niño claro ya era un joven que le pasa pues se tiran al piso desde niño cruje los dientes boten puma por la boca el lunático se tira en el fuego y se va secando que clase de demonio terrible y él le dice pueden creer y él le dice yo creo y aquí yo quiero terminar el hijo yo creo y él vuelve y le dice pueden creer y entonces le dice la verdad ayuda mi incredulidad o sea que le mintió le mintió a Jesús no creía nada así hay gente yo creo embuste no creen nada no creen nada cuando uno cree sucede el milagro toca a alguien y le dice si cree sucede el milagro mire mire esto mire esto cuando Jesús muere y resucita los discípulos se van pero Jesús traspasa la pared porque había habido una conversación el día antes donde Tomás dice que cuando vea a Jesús y meta su dedo en el costado entonces va a creer al otro día estaban en la reunión y cuando estaban hablando Jesús los sorprendió Jesús no abrió la puerta del frente traspasó la pared frente a ellos sin un paro el primer milagro que hace Cristo es que traspasa la pared para que Tomás viera que era él que ya estaba muerto y se le acerca directo a él y le dice Tomás mete tu mano en mi costado y en mi vida y aquí viene la palabra que Jesús deja aquí clara y es el tema de este culto le dice Jesús a Tomás no seas incrédulo se creyente o sea Tomás caminó tres años con Cristo y todo el tiempo fue un incrédulo hace gente en la iglesia llevan años y nunca creyeron terminé nunca y quiero quiero terminar porque Jesús deja escrito los músicos acá arriba estas palabras oíganla bien todo el tiempo en el Nuevo Testamento Mateo, Marco, Luca y Juan una de las palabras que él siempre dice puedes creer y a uno de ellos le dice tú crees que yo puedo hacerlo le dice al ciego a los dos ciegos mira como le dice puedes creer si ten misericordia de mí entonces le dice tú puedes creer que yo puedo hacerlo terrible o sea le está preguntando tú puedes creer que yo puedo hacerlo y los dos ciegos le dicen si lo creemos otra vez el milagro no ocurre porque simplemente tú no crees voy a repetirlo porque te he puesto hace nada si tú no recibes provisión es porque tú nunca has creído que alguien te puede dar alabajelo 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 si tú no recibes ese milagro a veces tarda pero es simplemente porque tú has dudado tanto de ese milagro que Dios no lo hace eso es todo Dios no lo hace pero el milagro está ahí toca alguien decirle el milagro siempre ha estado ahí segunda expresión ya nos vamos mire ya nos vamos segunda expresión ¿por qué no tenéis fe? siempre la uso ¿por qué no tenéis fe? la fe la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios ya yo quiero terminar pero esto no me deja mira sin fe es imposible agradar hay gente que no se va a salvar no porque sean pecadores y fumen o beban simplemente porque no creen porque por fe es que tú vas a hacer salvo alabajelo y crees en Dios y no lo has visto en Cristo y no lo has visto y en el Espíritu Santo y tampoco lo has visto pero lo siente alabajelo ¿cuántos se atreven a alabar a Dios? es por fe que nosotros vamos a hacer salvo mire lo que dice la Biblia que por fe andamos y no por vista si yo hubiera venido por vista no hubiera estado aquí primero que estoy solo Philly se quedó y tuvo que salir estoy aquí en Pensilvania solo vamos a comenzar por ahí bueno estoy con Puchungo pero 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 cuando termine el domingo me dirijo hacia otro lugar pero llevo 78 días aquí por la fe cuando me monté y termino porque Jesús expresó lo siguiente en Nazaret y estoy terminando y es que dice y se asombró Jesús por la incredulidad de ellos terrible sea que Cristo se asombra en el barrio de él en Nazaret dice que se asombró asombró cuando tú asombró él se asombró de la incredulidad de la gente y dice y no sanó a nadie terrible ahora imagínate tú que vas a ver listado la baja y no pasa dice el barrio está apagado y lo que está apagado son ellos los hombres de Dios que se enfrentan a un público incrédulo mira yo fui a Vega Baja y cuando llegué estaba lleno arriba abajo como 300 personas de aquel cultivo y cuando voy me arrodillo oigo la voz de Dios que me habla el corazón que haces aquí y yo señor es un compromiso estoy aquí para cumplir contigo me dice yo no estoy aquí ¿cómo? mirá todo el mundo todavía me están buscando alabando si te atreves si Dios no está ¿qué hago yo aquí? alabando vamos a ver gente que no quiere alabar a Dios aquí ¿qué es lo? ¿cuánto se atreven a alabar a Dios? si Dios no está no te ventas si Dios no está allí no te ventas si el Espíritu de Dios no está en ese camino no vayas alabando mía no entres allí se asombró de la incredulidad de él usted se va a asombrar con las cosas que va a ver mire Jesús le dice a una mujer estoy buscando un adorador que me adore en espíritu y en verdad pero Dios mío estoy buscando un adorador le dice a esa mujer que me adore en espíritu y en verdad un adorador y yo digo pero si caminaba con doce o sea caminaba con doce que no adoraban no me mire no me mire así de medio lado pero alaban mía Dios me va buscando a uno que adorara en espíritu y en verdad hermano como es eso bueno se lo voy a probar la Biblia dice que los fariseos le dijeron señor porque tus discípulos no oran eso está en la Biblia o no lo ha leído son las novelas esa historia te la sabe completa porque no oran ni ayunan que clase se pregunta y sabe lo que le dio Jesús porque tienen al novio pero cuando se desea quitado ayunarán ni orarán eso es lo que le pasa a la gente como están al lado del pastor y nos tienen ahí nos acostumbramos a los puestos a los que tenemos somos para la iglesia vamos a tocar somos diácolos nadie se va a bien en esta voy a predicar pero dejamos de orar dejamos de ayunar dejamos de virginal hombre que no quiere la mala Dios hay que orar hay que orar y hay que buscar a Dios toda la gente que alaba a Dios a ti el mío que se ve un espíritu de oración que se ve un espíritu de alabanza en cada otra en cada casa que se vayan los demonios de mochichas en la casa en la familia Dios siento a Dios en mí quédese quédese así como está dice que se asombró de la incredulidad de la incredulidad de él se asombró mientras los músicos están ahí no toquen un momento mira quédese así Dios te va a bendecir si tú crees si tú crees si tú crees tú vas a ver lo que tú quieres Dios te va a suplir Dios te va a suplir oíganos Dios te va a suplir tenemos que aprender a despojarnos de las cosas esto es un consejo ya yo terminé de predicar yo decía ayer por el estudio que dio por Facebook que los que atacan las ofrendas son los que no dien y los que roban y los que no dan porque eso fue lo que pasó con Judas cuando la mujer derramó el perfume en el cuerpo de Cristo dijo porque no lo venden a los pobres y a él no le importaba un comido a un pobre dice la Biblia que él sustraía y robaba de la bolsa era un pillo entrenado robándose lo que era de Dios cuando usted ve a alguien que ataca todo este tipo de cosas no ofrenda no pierda y no da nada y es un pillo porque a Dios se le da oíganos hay que aprender a despojarse a mirar para el lado toca a alguien dígale vamos a mirar para el lado vamos a ayudar al necesitado vamos a darle la mano al que no tiene vamos a bendecir a la iglesia Moisés tiene un reto grande 32 años en esta iglesia voy a repetir esto 32 años en esta iglesia esta iglesia hay que terminar hay que crecer no me miren así hay que ponerla a crecer toca a alguien dígale esto tiene que crecer vamos no puede estar aquí 15 años en esta iglesia el año el año que viene ya va a dejar esta iglesia aquí para salón o para algo pero tienen que venir un templo para venida muy bien la iglesia tiene que crecer díganlo vamos vamos hay restaurantes que son buenísimos cocinas bueno pero el local es tan chiquito que la gente no entra no ha habido visión para el crecimiento y cuando la gente dice ahí no se puede ir porque estamos pillados estamos comiendo apretados pero hay restaurantes en Aijo que yo he ido que son amplios acabo de venir de uno de Delaware y tenía cuatro naves el más grande que he visto que había como 250 personas y estaba lleno y gente esperando y yo dije ese tiene una visión tremenda hay mujeres que pueden crecer pero su fe es chiquita toca a alguien decirle vamos a crecer Dios le dijo al hombre fructificar y multiplicar y a la mujer la puso a parir usted a parir lo de Dios tiene que crecer a veces el temor y los miedos aquí me quedo aquí te quedaste no hay que crecer seguimos seguimos dos minutos más pues siéntese voy a seguir que es algo de Dios bonito hay que crecer es que esta es la primera noche hay que crecer yo vengo de un culto de un muchacho que ya a la iglesia le estaba ahí tiene llamada pastorada y tenía siete miembros no va ni un mes mes y medio por ahí se llama José Martín esto se está grabando cuando yo llegué a la iglesia lo vi esta iglesia no es que yo estoy aquí a adquirir cuántas primeras que ustedes siete cachos date quieto cojo un templo venicio que estoy chico vamos por un templo si yo vine aquí a predicar tú vas a coger un templo al otro día vimos a parir de sufrir al frente la iglesia para de sufrir yo le dije tú conoces a pastor no es una iglesia que no es de la fe pero tú necesitas hablar con ese hombre que local tú quieres yo quiero que que está al lado de él aunque tienen que hablar con ese hombre y nos metimos a hablar con padre de sufrir y salió el de padre de sufrir así de enero no está y nos saludó y dice mira este muchacho yo lo presenté va a ser el pastor va a ser tu vecino claro no había quedado todavía aquí él dice oh que bien y él se queda así callado yo digo él va a ser tu vecino y yo necesito que tú lo ayudes porque tú estás en una iglesia muy linda claro tú eres de padre de sufrir pero este es de los que la gente no sufre más muy bien muy bien ok ayúdenlo porque este va a ser su amigo no hay problema no hay problema ok tranquilo se va al otro día cuando me voy alquílala benicio 600 y pico alquílala date un culto en 30 días regreso para atrás para ti nada más organiza un culto que voy para ahí vas a reconectar los frentillos y yo te la voy a dar dale para adelante de momento me escriben benicio yo tengo el templo pero va a seguir me manda una foto a la semana mira benicio ya tenía silla una silla está al frente y yo oye papi está bien mira benicio de momento mira benicio mi padre sufrir me regaló esto oh mira se ve bien de momento benicio mira y cuando ya faltó por la semana estaba la iglesia llena de bancos todo el mundo le voy a regalar algo cuando tú mueves la fe la gente te regala yo no sé a quién Dios le va a dar aquí ni sé por qué los mandé a hacer cada otra a mí a nada a nada a mí a Dios te van a regalar las cosas cuando llegó el día del culto estaba lleno la gente me pide gente que no cabía ni gente que se estaba yendo el primer culto se vende Dios terrible se acaba el culto se recolecta la ofrenda y él me dice benicio me hace falta ha hecho 500 pesos con un sonido tranquilo ese dinero será aquí 500 pesos para este muchacho con un sonido 1, 2, 3, 4, 5 aquí están los chavos ya ya tenés un sonido lo dejé con un sonido lo dejé con el templo allí está pastoreando y ya se le está llenando y le dije aquí tú no vas a estar un año cuando yo vuelva vamos a otro templo más grande alabas los hombres y gente que no no quiere alabar a Dios aquí porque toca como así acción a la fe vamos vamos acción acción a la fe Moisés acción a la fe tienes que acción a la fe este pueblo ha ido demasiado de muchos de Dios se han quedado esos lugares no han querido caminar alaban mami a Jehová yo siento a Dios alaban mami a Jehová llegó la hora de mudarnos llegó la hora de mudarnos el dinero va a aparecer Dios lo va a poner en las manos en lo que hay en el estar la gente va a llenar y el pueblo que viene es un pueblo de diferentes formas ay Dios mío siento a Dios siento a Dios que el legado del padre de este hombre no se muere aquí alabanos siempre atreves yo no sé si tu género y alaban a Dios vamos a activar la fe vamos a activar la fe usted quiere una casa ay me ponte esa casa tóquela tóquela no vas a seguir viviendo donde está van a dar una chave tú la vas a tener en las manos y lo siento a Dios a ti tóquela la gente es la casa que yo quiero la quiero así tóquela ay Dios mío cierto adiós tócalo pisa lo que es tuyo lo que tú quieres lo que tú deseas tócalo ¿dónde está la gente? ¿para qué tú quieras los pies? ¿para estar en el bol? tócalo lo que es tuyo camina porque se pierda ahora va a la vida yo va aprende a tocar con las manos lo que es tuyo ¿cuánto se atreven a alabar a Dios? hay que creerle a Dios mire usted ha batallado mucho demasiado usted ha estado bajo tormentas todo el tiempo y pruebas terribles esa tormenta se detiene en breve cuando nosotros le creemos a Dios el panorama cambia Dios te ha dado a ti una 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 sabiduría eres vida eres una mujer que siempre siempre está activada siempre la presencia de Dios te ha acompañado por eso es que el enemigo ha puesto presión terrible pero cuando tú estás en tu casa has tenido la batalla con los demonios pero también has sentido esa presencia que está contando la fe mueve montaña la fe mueve montaña yo no sé qué pasa con este cuento la fe mueve montaña no se necesita la nación americana para mover una montaña yo quiero siendo a Dios ni se necesita la guardia nacional lo que se necesita es el poder de una mujer ni la palabra que diga lo que ella cree y Jehová no verá esa montaña si le dijeren mira lo que Jesús dijo si le dijeren ya yo acabé si le dijeren ahora sí me dieron el final si le dijeren no dice que Dios dijo Él dijo si tú dijeren wow es así que es así que terminé ahora sí me dieron el final Jesús dijo si tú dijeren que la montaña se mueva se mueve Él nos dijo si Dios dice la persona que está bajo la voluntad de Dios mueve montaña conveniente que no quiera a Ramón saldrá más ay Dios mío sienta Dios cuidado como un tocaíto siempre a morrer alma mía alma mía se mueve la montaña toca a Dios dígale que yo siento que algo se está moviendo que yo siento que algo se está moviendo ya basta de religiosidad ay sí veinte con tal qué veinte con tal veinte reventado al alma mía Jehová vamos a ver como él no quiere fe no es nada al alma mía Jehová el Señor está buscando gente de fe dónde está la fe de este pueblo creo diga conmigo yo creo yo creo vamos dígase a alguien yo le creo a Dios vamos yo le creo a Dios vamos vamos me gusta me gusta me gusta eso vamos 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 dígase yo le creo yo le creo Yo creo, yo creo Yo creo, yo creo Yo creo en el milagro Dígase 2,7 Muévase, míralo Yo le creo a Dios, vamos Dígalo, dígalo, yo le creo a Dios Oh, alma mía, alaba a Dios Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Vántese a mano y alaba a Dios Póngase de pie, póngase de pie Todo el que le crea, póngase de pie Vamos, que se oiga esa alabanza Levántese a mano arriba Todo el que le crea y adora a Dios Vamos, que se oiga Los vivos, los vivos Alábalo con fuerza Alábalo con fuerza Si no le crees, alábala la gloria de Dios ¡Aleluya! 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 Ahí está la ofrenda Se dejó para lo último Y aquí yo saqué 15 sobres Nada más Haciendo lo que sentía ser Cuando estaba orando en el hotel Aquí yo tengo los 3 CD Que traje Yo quiero 15 personas aquí nada más Que digan Yo voy a coger un sobre Y voy a depositar una ofrenda especial ahí Para el predicador 15 personas ¿Dónde están esas 15 personas? Vente, pasa aquí Coge un sobre Me dijeron que a esas personas le diera eso Vamos 15 nada más Uno Coge el sobre y te lo sirve ¿Quién pasa? 15 personas Va a depositar una ofrenda ahí Deposítela en el sobre ¿Usted la da el sobre? Bendito Gracias, hermano Espérese Tenga Deposítela en el sobre y me la da Tenga Tenga, mi hermano 15 sobres Estoy haciendo lo que me indicaron en el hotel ¿Quién más? Tenga 15 sobres Vamos Vamos a ver quiénes son los que creen aquí No te vayas Ven aquí ¿Quién más? Faltan 100 ¿Quién más por aquí? Tenga El sobre Tenga el sobre Coge Usted va a depositar lo que Dios ponga en su corazón Tenga, varón Tenga Tenga Viene por aquí Tenga el sobre Va a depositar Dios le va a sufrir Tenga Tenga por aquí Tenga, hermano Lleva los sinitos ¿Quién más quiere el sobre? Un sobre por aquí Toma, mamá Toma esto Tú grabate Tú no ha grabado No ha grabado todavía Toma Tenga, hermano Toma Esto es una guerrera Toma el sobre Faltan dos Uno falta Uno Quiera Un sobre Aquí está Y le cree a Dios Deposite la ofrenda ahí Que es la dos Y ahí están los sirios Si alguien todavía quiere Este es el momento de Dios Pase por aquí Incline su rostro Voy orando Voy orando Vaya depositando La ofrenda que Dios ponga en su corazón En ese sobre Va depositando Lo que el Señor ponga en tu corazón Lo que tú sientes en tu corazón Y le va a creer a Dios Inmediatamente haga la oración Vamos a recolectar la ofrenda Esta ofrenda Que se va a recoger aquí Se va a quedar aquí Por la iglesia Yo se la voy a dejar aquí A la congregación La ofrenda Con lo que esté en los sobres Lo que yo me voy a llevar Dios le va a suplir A la iglesia En este aniversario Y nos va a suplir a nosotros Cuando yo llegue aquí El pastor de la iglesia De aquí Me dio 100 dólares Yo se lo di a A Morse Porque Morse puso De su tarjeta El hotel Y el hotel salió En tres y pico Baratito Saludar Y bueno donde estoy Un sitio bueno Y tranquilo allí Y allí Hablé con ellos hoy Cogí tres días más La seguridad Hasta el miércoles Y me aporté acá Allí hasta el miércoles Así que eso Hace falta 150 dólares más Oiga bien Oiga bien Él cogió 100 dólares Y van a hacer falta Por lo menos 300 dólares más Si Dios lo toca a usted Usted viene donde mí Y le da ese dinero a mí Para yo dárselo a él Porque yo necesito saber Que usted le dio ese dinero a él O nos llaman nosotros dos Se lo da a él Para que él me lo notifique a mí Porque yo no quiero Que él se quede Con ese hotel Y con esa deuda En toda la gira Dios ha pagado todo Dios ha tocado personas Nadie ha tenido que pagar nada La misma gente lo ha hecho Si hay alguien aquí Que quiere pagar esos tres días Se acerca donde él Para que el profeta O el mal Para que yo esté aquí tranquilo Antes de arrancar Para Detroit Dios se lo va a triplicar 100 veces hermano En salud y en bendición Tres días más Que es lunes, martes y miércoles Yo salgo el jueves de ahí ¿Por qué? Porque el lunes Si me voy ¿A dónde voy a ir? Tengo que quedarme Tres días más ahí Y esos tres días Si Dios lo toca a usted Y nos paga esos 50 dólares Yo se los voy a agradecer Yo tengo el dinero ¿Ok? Yo tengo el dinero Para hacerlo Pero estoy haciendo Lo que me dijeron En el hotel Personas que Dios Toca y bendiga Como lo hizo La viuda Con el profeta Elías Porque hay gente Que tiene que probar A Dios en esto Prueba a Dios Y muévase Para que usted vea Se va a acordar De este culto Toda la vida Si el Señor Lo toca Muévase El puertorriqueño A veces parar Es bien difícil Esas iglesias De los guatemaltecos Ellos se botan Por eso Dios Los bendice tanto A veces nosotros No nos desprendemos De lo que tenemos Hagámoslo Pruebe a Dios Con esto ya Para que usted vea Como se van a abrir Las puertas Fili El que caminaba conmigo No daba Y yo Fili ven acá Yo nunca te veo Dando nada Yo siempre Dando Y dando Y dando Y tú nunca Darás ¿Ves? Que se van a hacer difícil Pues hasta que tú No sueltes No puedes predicar Y lo probé Tienes que soltar Tienes que darte Lo que tienes Cuando comenzó a hacerlo ¿Saben que tiene feeling? Un emisor ¿Saben que tiene feeling? Le regalaron un caso Hace un año y medio No, perdónenme Perdónenme Hace cuatro meses Un carro De veintidós mil dólares Una pastora Dijo Tómalo, es tuyo Yo le dije Cuando tú aprendas A dar Dios te va a dar Te prendas De las cosas Para que usted vea Que Dios le va a suplir No diga No tengo nada Porque eso es una mentira Estás mintiendo a Dios Y a ti mismo Usted tiene Siempre algo que comer A menos que yo pase Y la vea debajo De un puente Alá, bájelo Sí, porque hay gente Que nunca tiene nada Pero sí tiene Tiene para comprar Películas Tiene para comprar Un plasma Tiene para estar En un cine Pero nunca Para dar un vellón Alá, bájelo De ella Dios Aló Y aquí para la ofrenda Bendiga Son treinta y dos años Treinta y dos Este está al revés Ahora Treinta y dos años Mire, propóngase A traer treinta y dos dólares Treinta y dos dólares De aniversario Hágalo Cuando ven Treinta y dos dólares De aniversario ¡Pam! Y se lo da El predicador Se lo da A un ser En la ofrenda Incliné su rostro Víjora Víjora Con eso Sobre Dios me bendice Con la ofrenda Dios bendice A la iglesia Vamos Voy a llorar Y si alguien Siente pagarme La comida ahorita Puchuco Págate algo Allá Puchuco Va a pagar ¿Tú vas a pagar Algo también? ¿Tú vas a pagar Algo también? Oye Se le puede ir Rápido Vamos Puchuco De aquí Nos vamos A comer Vamos Vamos A estirar Roto Créale a Dios Hermano Hermano Dios te trajo Con propósito Fierve Dios te va a bendecir Este es fiel Este es fiel O sea Esa mujer es fiel Esa mujer es fiel Gente fiel Que han estado En las buenas y en las malas Vamos a orar Diga conmigo Señor Creemos Creemos A esta palabra A esta palabra Nada hay Nada hay Imposible Imposible Para ti Creemos Creemos En las bendiciones Que tú nos das Que tú nos das Recibimos Estos milagros En el nombre De Jesús Creemos En estas bendiciones Te pedimos Señor Que una unción Especial Sea sobre este lugar En el nombre En el nombre de Jesús Amén ¿Cuánto se atreven A alabar a Dios? Traiga la ofrenda Venga Tóquete algo ahí Con los músicos Deme los hombres a mí Los hombres me lo entregan Y la ofrenda La deposita Deposita la ofrenda 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 Y alguien va a tener Los tiermos También De los tiermos No es tu man que vaya y se me enliga también Sobre Gracias a mi hermano Pelea Pelea Y no te detenga Cristo a tu lado estará A tu lado te estará Pelea Pelea Y no te detenga Cristo a tu lado estará A tu lado te estará Traiganlo frente a la iglesia Piensa y reflexiona Y reflexiona Con tu hermano no hay que pelear Con tu hermano no hay que pelear La lucha es contra el mal Piensa Piensa y decepción Y depresión Con tu hermano no hay que pelear Con tu hermano no hay que pelear La lucha es contra el mal Pelea Pelea Sin masidad Sin masidad Cristo a tu lado estar Cristo a tu lado estar Desde el momento Desde el momento de ganar En este camino viene prueba En este camino viene prueba Y tormenta su golpe Y de momento lo mismo Nuestra mente se durará Y dicen que ya hay maldad Si hay que luchar Aquí hay que luchar No se puede desmayar Si te dicen morirá Y jamás Te podrás levantar Acuérdate Te cuidar Con tu hermano no hay que pelear Y no te detengas Cristo a tu lado estar A veces viene el momento Que no puedes caminar Y la fuerza ya no te va Pero Cristo a tu lado estar En este camino viene prueba Y tormenta su golpe No es la mente se durará Y se pierde a desmayar Aquí hay que luchar Aquí hay que luchar ¿Quién quiere aceite? No se puede desmayar ¿Quién quiere aceite? Así te rindes Torname A paldar Te podrás levantar Vállate con fuego Abuelada Que te binder Hoy va con papá A querido Descurrido Pero una vez más Vamos arriba Méra 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 Fájate Que no puede Termina Pelea y no te descanso, pelea, pelea, pelea y no te descanso. Con eso me va a pasar. Aunque te levantes, cantarán, se levanten contra mí, mujeras que suelte. Pelea, pelea y no te descanso, pelea, 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 pelea. Aunque te levantes, cantarán, se levanten contra mí, mujeras que suelte. Pelea y no te descanso, pelea, 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 pelea. Pelea, 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 pelea. Pelea, 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 pelea. Pelea, 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 pelea. Pelea, 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 pelea. Melea, melea, melea 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 De nada y nadie la toque, por un cerco sobre ella, el pedido de cualquier cosa tu lado será, la acción la seguirá, y presencia tuya que va, por el poder de cada ídolo agrada, aunque se levanta la tormenta, se levanta el despertar, oh, me vea, 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 me vea. Pelea, 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 Pelea ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Felida, felida, felida! ¡Felida, felida, felida! ¡Felida, felida, felida! ¡Felida, 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 felida! ¡Suscríbete al canal!